Las aventuras de Sorrele, la hermana de Tuteles. ¡Suscríbete al canal! 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 bloqueo, parada, evasión, potencia si, EPM, uy, gracias a ti te viene toda mi misión de campaña gracias a ti te viene toda mi misión de campaña, gracias a ti hombre, Saint, por seguir mi canal y que mis vídeos te hayan servido de ayuda, bueno, pues ahora si he enseñado este arma no, de aquí para allá, voy a ir a Pandaemonium a ver si alguien a ver si alguien me vende moneda de oro va a ser una mierda la verdad, pero bueno ahora que no hay nadie conectado hoy de mi amigo aquí, bueno, no tengo amigos de amigo a ver, compro gold coin, no gold pack, gold coin, moneda de oro eh pues gracias por por suscribirte, grato y ahora un poco de spam, yuhuuu que feo este, verdad eh hombre, si me daña mejor que el que tengo, si, pero es muy feo bueno, puedo usar el trade, no se si puedo usar el trade de eh, compro moneda de oro o un gold coin ve, no puedo usarlo no puedo usarlo sin tener gold pack que cabrones que son como odio el tema de gold pack, en serio eh compro moneda de oro urgente coño, a ver si tengo 8 millones, no se en que, en que gastarlo que tal, tocando esos bobesillos en Belundan, puesta a morir, hijo mío en Belundan no tengo gold pack, hijo mío no tengo gold pack, hijo mío mis pasos de gold pack tan fácil como hacer el trade nada, que no, que no que me pasen el, el, la moneda de oro os ponen vinagre, me cago en la mira que ahí tengo una, una copa entrada, por lo menos voy a entregarla ya, ya, lo sé pero con trade también se puede se pone un precio a una cantidad y se hace trade que es ese tonto vamos que yo le he hecho ha costado de uno de oro y otro de la moneda bueno, ahora mismo que nivel tienes hay necesito farmear eh estilo rake o conseguir gold coin y esto se van a se van a y eso el morfugio con mi level si tengo 41, hombre, no va a farmear a morfugio con mi level gold coin en morfugio bueno, será verdad mismo yo que estoy un poco desactualizado a a esta cosa sinceramente volaré oh 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 pues me voy a hacer campaña porque no tengo nada que hacer no puedo mentorear ni para ti ni para tal así que voy a eso a a grabar un episodio de putele o voy putele he dicho perdón zorrele a grabar un episodio de zorrele ya está vamos a campaña así pillo algo de level y hago un par de campanillas y ya está a ver si otro día puedo pillarme ya un mentore y voy a dronikey y voy a hacerlo todo por boliche así que bueno dicho lo he hecho y hecho lo he dicho vamos a la campaña esto dice que busquemos encontrar la caja de tesoro y llevársela y llevársela y llevársela esta jodilla un poquillo ya que por ahí quita con el invocador voy sin problema pero un poquitín jodillo a ver que hace horrible no tenga reparo en metros y medio ya que hay muchos posibles sitios donde basta y bueno bueno a ver mmm como estamos yo estoy por ahí mmm vale recordad que atacó el atanay en guía rápida o perdón en guía de amodian o también en guía de helio bueno vale la posible sitio donde basta eso que es un cofre el de no vas a matar ahí arriba seguro bueno aquí no está el de arriba es el de arriba si este este casi nunca es sube ese este bueno me cago la hostia a ver a ver si este jude 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 ya me he dado cuando un poco enamorado no bueno se le he mirado mira dónde está a ver si es cabrón eso que cabrón encima 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 te lo ponen lo más loco posible si ahí está el el faro vamos no esto es para llegar fuera ahora es de su otra que mandan guapo un poco más faro después de más lejos bueno vamos para arriba nada era por aquí era por aquí a ver si me sale bien una cosa y no me dan por culo uno eso eso me sigue ese tampoco tiene que seguirme eso tampoco vale perfecto 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 vale ya ya está peleando mi mi invocación es que no puede ser no puede ser se lo digo pero nada vale así voy a sacar una cosita oh oh eso no va a usar bonofle bonofle vale a friar paraguillos espirituales uno para arriba aquí baja el ascensor y hay que poner la gema en el file ahí muy bien venga bueno van vamos a pintar a la misma Ahora vamos a dar parte a las Nipir ¿Quién está? ¿Las Nipir? ¿Dónde está Nipir? No hay otra galla Uff Ah, vale, está ahí, en Berfler Pero como tengo, estoy bien, bien Ahora súper hermoso ¿Qué hablas de haciendo por ahí? Vamos a entregar Guapa Tiene que hacer mala cara Yo creo que la poca ropa que lleve Que lleva no tiene que ser muy buena Tiene que estar pasando un frío, la pobre Mira, los pelos del chumino helado Y doblado para dentro Venga, otra quest El tesoro de la sirena Me hay que imaginar el pecho Claro Bueno Que vean ¿Puede saltar o sí? Creía que no se podía saltar Bueno, mira Eh, me voy a tocar la cuella El gilipollas Si la otra vez intenté saltar no pude ¿Por qué ahora me ha dejado saltar? Me he visto cara loco Eh, habla con no sé quién Bueno, voy a hablar y ahora me tiro por otro lado No otra vez al vacío Sino por otro lado ¿Quién se ha traído? Bueno Yo quería ir allí Pilla lejos, cabrón Joder Pilla lejos Pero lejos Bueno Pues Con paciencia Y tanto Ahora tú Es el juego A cruzar por medio Campo otra vez Así en atajo No tengo que caer aquí por el camino No vea Pasa que por aquí Hay mucho bicho suerte El alma de Beritra Que eso es el puñal Creo que era eso Eh, el puñal no La empuñadura Perdón La empuñadura Venga, sí Venga, venga, venga Venga, si es gratis pegarle a zorreles Se ha tirado por un puente Que maldad O sea, porque le pegáis No va a cambiar la cosa Pobrecis Que viene con Moratones Y huesos rotos Y cosas así Y vais y le pegáis No da vergüenza Con la cara que tenéis De podrío Se ve los gusanos Dejo bueno macho En un rato Bueno, a ver si llego Ya no es mi objetivo De la maldita Cuella de campaña Que la verdad que Un poco más Nos pone mal ajo Un poco más Dice, mira Ve aquí Y sube 500 carreras Cuando subas la 500 carreras Te espera a ver Si aparece el tío Joder Pues ya Rudolf Tiene la idea Rudolf Bueno, es El primo hermano Amodiano De Rudolf Ya caray Que me dé Un abrazo Bueno Quiere que haga Consegue una zarpa De ursido Un kiss Para grupo Y un árbol De sal Y llámaselo Todo a banana Bueno O ya no puedo Aceptar a web Por una sencilla razón La zarpa Se consigue fácilmente Pero la madera De sal Me la tiene que dar Alguien Bueno Si alguien De mi legión Me la consigue Pues mira Me va a preguntar Alguien tiene Madera de sal La necesito Para una Cuesta de campaña Que eso es otra Que con resanta Pase igual Con resanta Tengo una cueca Que me hace falta Que me den cosas Como me jode esto Un padre desaparecido Otra muy cocheta Busca la pita En el panifer Espera Te la cojo En un pliqui Ok Zen Mira Ya me la voy a enviar Y la hago antes Para que me va a hacer Farta La zarpa De ursido Joder Que le dejo Bueno No está tan lejos Está cerca Me la envían Por Por correo Urgente Please Mientras mata El ursido Como me la envía Por correo Normal Me va Me va A costar otra vez Para tirarme Medio velula Para subir A la ciudad Y luego Otro medio velula Para bajar para abajo Vamos Un lío tremendo Vamos a ver Que es la macota Tonta Y se va Una macota De la embarcación Vamos a ver Vamos que sale En el video En el video Y todo Más de embargo Caca de la vaca Luego para Resanta Vale a falta También pedirle Un objeto Que os se compre En el broker Os los Os los Caractea Vamos a Pidar ellos Y ya Le pago No tengo que pagar Le pago Y ya Bueno a ver Ursido Que pone Un úsido Úsido De campo De nieve Eso no es Un úsido ¿No? Recolecto Es grande Girrus Y no úsido Y van a meter Ahí está Esto es Lo úsido Ataca Chamuchín No te hagan Mido Chamuchín A ver Vamos con el úsido A ver si me da El objeto A la primera No tengo que matar Mucho No quiero Bajar Lo que sería La población De úsido A la primera Pues sí Voy Voy al reno Bajamano al reno Y ha marcado Porque si no No me pierdo Con la cara Que tengo Yo también Salíamos Corre Muli Esta cara Que nos quitan El tabaco Uy 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 Ya me iba a tirar Otra vez Si es loco Pueblo fantasma De Vesfer O Vesfer Ghost Tongue Si es en inglés ¿No? Dipipipi Dipipipi Dipipipipi Pipipipi Vamos a ver Donde está R No máslo Quinta Me voy a esperar Que me entregan El El ítem Y seguimos Con la quest Joaquita Al señor Rapzaine Que va a traerme El ítem Y me hace falta Muchísimas gracias Pues cierto, una armadura muy chula Pero lo que me da es Bueno Muchísima gracia Saluda, anda Que sale con un zurrele Pues acaso Darirari, darirari, darirari ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¡Jude! ¿Pero tú que me ha hecho que haga ahora? Toca la flauta cerca del arma de Berita Que te toque la flauta Me ha dado guapo Vamos a tocar la flauta ¡Tocame la flauta! Y la falta es que se llegue al fondo ¡Vila, supla, vila! Pues cierto, el bananero Me encanta Tengo que decirlo Me encanta el bananero Y he visto Todos sus vídeos Me encanta No es Harry Potter, eh Me encanta Bueno, vamos a tocar la flauta ¡Vila, vila, vila, vila! ¡Mmm! Condones de camuflao Mentira Porque aunque cure la gente Me va a salir otra valla de mierda Pero bueno Bien Manda a Beto Y ahora informa a Grunk Y Grunk está en... ¡Tan, tan, 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 tan... En la fortaleza de Belundán Pues vamos para allá Bueno, para allá Si me dejan que lo está Es muy fácil decirlo Vamos para allá Vamos, vamos, no, átomos Corre que no pegan Y no dejan con el tofado Colgando ¡Vale, dale, caña ahí! ¡Ve, mi chamuchín! ¡Otra vez ha perdido mi chamuchín! Este se caquea Fumarse un cigarrillo Cuando la mano opera Vamos a formar a Grunk Tiene el nombre de Grunk De... ¡Hola! ¡Soy Grunk! ¡Qué más feo, Grunk! Y sin más Ese es un sacerdote Pues mira Me va a venir Potencia mágica 8 Lo que tengo de pegar Al que tengo de pegar mil patas A la mierda esta Bueno, mira Por lo menos nos ha hecho ya ¿Cuál? Bueno, pues ya Lo vamos a dejar aquí ya Muchísimas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que estoy grabando Grabando también Act A Y que si queréis La guía de Iona También en el canal Igual que veas Su guía de Act A O H-A-G Como sea Y como siempre Nos vemos En el próximo episodio De las aventuras De Zorrele Y de su hermana Putele ¡Hasta luego! ¡Adiós! Por cierto Hay uno que se llama Cruz Disney Legión ¡Qué fuerte parece! Mickey Mouse Levanta la cabeza Por favor Porque como levanta la cabeza Te como a todo el mundo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!